Para los que celebran Halloween, está la vuelta de la esquina, está cerca señores Algunos no lo celebran, algunos sí, está aquí en el sábado Y Christmas ya se acerca, bueno aquí el letrero está mal, aquí dice 60 días Pero nos faltan 60 días, faltan unos 107, 108 107 días para Christmas, pero ya está también en la vuelta de la esquina, ya está cerca Y estos son los adornos que están por acá, muy caritos Pero ya estamos para las celebraciones Las celebraciones que se acercan para el día de Christmas, Christmas Ya estamos cerca, otro año más, otro año más Que pasan rápido, pasan muy rápido los años Pásensela bien en estas fiestas, disfruten con su familia Si toman, no manejen, pórtense bien Aménse uno a otro, bendiciones, se me cuidan, feliz